El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Lunes 30 de Agosto De la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. No queremos que ignoréis la suerte de los difuntos para que no os aflijáis como los hombres sin esperanza. Pues si creemos que Jesús ha muerto y resucitado, del mismo modo a los que han muerto, Dios, por medio de Jesús, los llevará con Él. Esto es lo que os decimos como palabra del Señor. Nosotros, los que vivimos y quedamos para cuando venga el Señor, no aventajaremos a los difuntos, pues Él mismo, el Señor, cuando se dé la orden, a la voz del arcángel y al son de la trompeta divina, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán en primer lugar. Después nosotros, los que aún vivimos, seremos arrebatados con ellos en la nube, al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Consolaos, pues, mutuamente con estas palabras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor llega a regir la tierra. Cantad al Señor un cántico nuevo. Cantad al Señor toda la tierra. Contad a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. El Señor llega a regir la tierra. Porque es grande el Señor y muy digno de alabanza, más temible que todos los dioses. Pues los dioses de los gentiles son apariencia, mientras que el Señor ha hecho el cielo. El Señor llega a regir la tierra. Alegres el cielo, goce la tierra. Retumbe el mar y cuanto lo llena. Vitoreen los campos y cuanto hay en ellos. El Señor llega a regir la tierra. Aclamen los árboles del bosque, delante del Señor que ya llega. Ya llega a regir la tierra. Regirá el orbe con justicia y los pueblos con fidelidad. El Señor llega a regir la tierra. Del Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo fue Jesús a Nazaret donde se había criado. Entró en la sinagoga como era de costumbre los sábados y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido. Me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para dar la libertad a los oprimidos y anunciar el año de gracia del Señor. Y enrollando el libro, lo devolvió al que le ayudaba y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en Él. Y Él se puso a decirles, hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de sus labios. Y decían, no es este el hijo de José. Y Jesús les dijo, sin duda me recitaréis aquel refrán, médico, cúrate a ti mismo y haz aquí en tu tierra lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaún. Y añadió, os aseguro que ningún profeta es bien mirado en su tierra. Os garantizo que en Israel había muchas viudas en tiempos de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo tres años y seis meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, ninguna de ellas fue enviado a Elías más que a una viuda de Zarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado más que nada más en el sirio. Al oír esto, todas en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándoselo empujaron fuera del pueblo, hasta el barranco de un monte en donde se abalanzaba su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió brazo entre ellos y se alejaba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué te parece si empezamos esta semana en un acto de fe y si allí donde tú estás te tomas unos minutos y cierras tus ojos y entablamos una conversación con Dios? ¿Hace cuánto no hablamos con el Señor? Señor, cierra tus ojos y comienza a hablar con Él. Comienza a tener un diálogo íntimo con Él. Papá, ¿a dónde iremos? ¿A dónde podemos escondernos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, si tú eres aquel que nos llena, si tú eres aquel que nos sacia. Hoy acudimos a ti, en este lunes. Señor, con la vida deshecha, con los sentimientos en el piso, incluso con deseos de que tú aparezcas de algún lado y hagas algo por nosotros. Hoy, Dios, regálanos la gracia de escuchar en esta palabra un mensaje de salvación, de entender que tú nos estás hablando en este evangelio y de poder ver durante esta semana cómo tu mano camina con nosotros. ¿A dónde iremos, Señor? ¿Dónde quién nos podremos esconder lejos de ti? Pues tú eres el Dios que todo lo puede, el Dios que tiene el control de todo. Y en tus manos dejamos hoy nuestras preocupaciones, nuestras tristezas, nuestro pecado, nuestra miseria, para que tú nos levantes, pues solo tú tienes palabras de vida eterna. Y de ti lo podemos esperar todo, Señor, porque tú eres un Dios eterno, eterno y lleno de amor. Gracias, dale gracias a Dios, dale gracias por esta semana, dale gracias por aparecerse hoy en tu vida. A ti sea la gloria, a ti sea la gloria, Señor Jesucristo, a ti sea la gloria, Padre, a ti sea la gloria, Espíritu Santo, bendito y alabado sea, Señor. Amén y amén. Hermanos, viene la palabra de Dios hoy con un mensaje maravilloso, con un mensaje espectacular. Todos los lunes y todos los días nos podemos asombrar de lo bueno que es Dios con nosotros. Y viene hoy el Señor a hablarnos y a darnos una palabra que, como lo decía el Evangelio de San Lucas, hoy se cumple. Y esa es la gracia de leer la Biblia, que la palabra de Dios es siempre actual. Y hoy, hoy, lunes, se está cumpliendo eso que escuchamos y que acabamos de leer del Evangelio de San Lucas. ¿Y qué es esto, hermanos? ¿Cuál es esta buena noticia que trae el Señor hoy para nosotros? Pues que Jesucristo, que es la plenitud de la revelación, que Jesucristo, que es Dios vivo, el Dios que todo lo puede, ha sido enviado y ha sido ungido por el Espíritu Santo, para anunciar el Evangelio a los pobres, para darle libertad a los cautivos, para dar vista a los ciegos, para liberar a los oprimidos y anunciar un año de gracia del Señor. Y esa palabra no solo se cumplía en ese sábado, esa palabra se cumple hoy en tu vida y en mi vida. Jesucristo viene hoy a tu historia y viene hoy a mi historia anunciando salvación, anunciando redención, anunciando una buena noticia. ¿Qué quiere decir el Evangelio, hermanos? Buena noticia. Y eso es lo que trae este Evangelio hoy para ti, una buena noticia, donde el Señor viene a llenarte de su gracia. Por eso el Evangelio es para los pobres. Dice el Señor, anunciar el Evangelio a los pobres. ¿Quiénes son los pobres? Pues nosotros. Tú y yo que no nos hemos podido encontrar con el Señor. Tú y yo que nos sentimos muy lejos de Dios por nuestro pecado y por nuestra avaricia. Tú y yo que nos sentimos llenos y lejos de Dios por el hecho de que todos los días luchamos y luchamos contra el alcohol y aún volvemos a caer ahí. Pues este mensaje hoy es maravilloso y ojalá le esté llegando a los más distanciados, a los menos cristianos. Pues el Señor viene a anunciar salvación a los pobres porque Jesucristo no fue enviado para los perfectos. Jesucristo no fue enviado para los santos. Jesucristo fue enviado para personas como tú y como yo que estamos tan necesitados de él, que estamos ciegos, que necesitamos verle cara a cara, que no hemos podido ver con ojos de misericordia, que no hemos podido ver su poder derramado en nuestra vida. Y mira qué maravilloso a darle libertad a los oprimidos. ¿Cómo estás tú hoy? ¿Cómo está mi vida hoy? ¿Estoy oprimido por el pecado? ¿Estoy oprimido por la angustia? ¿Soy sumergido en una depresión? Pues el Señor mira lo que te dice, el Señor ha enviado a Jesucristo, el Padre ha enviado a Jesucristo para decirte a ti, para decirme a mí que Él tiene el control de todo lo que está pasando en tu vida y en mi vida. O sea que hoy tú y yo ya no tenemos que temer, hoy tú y yo ya no tenemos que estar más tristes. Hoy que se alegre, que se alegre el pecador más grande, que se goce el enfermo, que celebre el oprimido, porque Jesucristo viene hoy en esta palabra a ponerse en nuestra vida como el centro y a recordarnos que lejos de Él no hay nada. Pues que de tu ser y de mi ser, Jesucristo sea el centro, pues nuestra vida está en Él y Jesucristo es la plenitud de la revelación. Por eso tú y yo hermanos hoy no necesitamos ir a que nos le dan las cartas, tú y yo hoy no necesitamos ir a que nos den profecía, porque Jesucristo es la plenitud de todo lo que tu vida y mi vida necesitan. Y si no me lo crees, te lo voy a comprobar con la palabra. Acabamos de escuchar la primera carta de San Pablo de los tesalonicenses donde decía, no queremos hermanos que ignoréis la suerte de los difuntos. ¿Y cuál es lo único que tú y yo decimos que no tiene solución en la vida? La muerte. ¿Qué es lo único que no tiene solución? La muerte. Tú y yo nos hemos convencido de que la muerte no tiene solución. Pero mira que el Señor hoy viene a mostrarnos que Él tiene el control de todo, hasta de la muerte. Por eso dice, los que han muerto por medio de Jesús, Él los llevará con Él. ¿Y esto qué quiere decir hermanos? Que tu problema y mi problema hoy tienen una solución y tienen nombre. Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo. Por eso hoy ya deja de pedirle la solución a tus problemas a tu novio, a tu novia, a tu mamá. Deja de esperar que lleguen a hacer algo por ti. Acude a Jesucristo, clama al Señor, grita por Él, grita por su misericordia, pues sólo Él tiene palabras de vida eterna y ha sido enviado a esta tierra para que tú y yo seamos salvados por su amor, por su misericordia. Y hoy llénate de confianza, hoy llénate de esperanza, pues viene el Señor y hasta la muerte le ha dado solución. La venció y le dio solución a tu muerte y a mi muerte. ¿Y qué es la muerte, hermanos? El pecado en el que estamos viviendo. ¿Y cuál es la muerte? Esa situación que creemos que no tiene solución. ¿Qué es la muerte, hermanos? Esa enfermedad, ese cáncer que te está matando, pero el Señor hoy te puede levantar, te puede llevar con Él, te puede llevar a sus brazos. Esa es la buena noticia de esta semana, hermanos. Llenémonos de gozo, llenémonos de alegría. El Señor viene, viene con poder, viene a tu vida, viene a mi vida a llenarnos hoy de esperanza. Un abrazo y que tengas una semana llena, llena de muchas bendiciones.